¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sniper Clips! Hoy terminamos el cuaderno primero. Desafío difícil individual. ¿Qué se creen? Yo soy muy listo para esto. Los he ensayado todos, por eso no tienen icono de nuevo. Así que vamos allá, empezamos con... Pues vamos a empezar... Pensando lo mejor, vamos a empezar primero con rellena la silueta 2. Es que no, no es fácil esto ya. Vale, cambiamos. Esto va a estar sencillo. Encima hoy no es bling, así que... Cuidado, vamos a asegurarnoslo. ¡Olé! Ahí. Nos giramos... Así. Lo situamos tal que así. Y así. Cambiamos. Giramos. Y empezamos a cortarle todo lo que podamos a este. A este muchacho. Recuerden cómo debe ir la cosa. Y es que debe ir más que bien. Perfecta. Precisión. Concentración. Concéntrate. Perfecto. Solo tenemos que girarlo un poco más. Así. Y conseguido. Primero de hoy, listo. Nos queda todavía algo. Y hemos desbloqueado así... ...el huevo salnido. Vamos ahora con... ...corte a medida 2. Parece... ...una sastrería. Afortunadamente, este solo requiere... ...un solo... ...sujeto. Así que vamos a ello. Ponemos... ...nos ponemos tal que... ...así. Y lo cortamos. Así. Y así. Esto me recuerda mucho... ...a esos meses que he estado estudiando. El curso de... ...de producción 3D. No... Hay que reiniciar. Hay partes en las que puede... ...hacerte daño esto. Las máquinas... ...hacen mucho daño... ...aunque parezca mentir. Porque... ...os lo digo... ...ni a... ...ni a Simó... ...ni a Simó... ...ni locuras. A Simó no sabía... ...que sus leyes de la... ...robótica no iban a ser eficaces. Vale. Corta esto... ...y esto. No sé si me ha salido correcto, pero... ...quiero creer que sí. Vale. Ya está. Tenemos... ...la montaña. Pasamos a estar... ...y nos vamos ya... ...al... ...bolo sexto. Este es el segundo intento. No me gusta la idea de que no me salga la primera. Allá voy. Sé cuál es la clave. Hacer una canasta increíblemente mala... ...con una pelota que no bota. ¿Cómo conseguirlo rápido? No tengo... ...ni idea. Venga. Quiero meter la bola... ...de bolos... ...en... ...la canasta. Gano yo siempre. Digo a todos los juegos... ...a los que juego. Si no lo consigo... ...empiezan los problemas. ... ... ... ... ... Casi Menos mal que antes empecé por los dos primeros ¿Cómo es que no me está permitiendo en algunas veces saltar? Y yo salto siempre Otra vez Vale, esta vez creo que puedo ¡Conseguidísimo! Canasta de tres puntos No, de tres puntos no, de tres mil puntos Siguiente reto La bombilla luciérnaga 2 Vamos a enfrentarnos a otro de nuestros problemas La bombilla luciérnaga 2 Sé que esto no es fácil Pero Hay cosas que nunca serán fáciles Vamos a cambiar Vale, le cortamos Sacamos a este de aquí Y vamos ahora con nuestro amigo El de color rosa Hacia acá Y así Vamos a empezar a sacar Vamos a sacar el bicho de su bola Vamos a empezar a sacar Vamos a empezar a sacar Vamos a empezar a sacar Venga, baja ¡Ja, ja! ¿Crees que eras muy listo, eh? Pues no lo eres Soy más listo que el hambre Que ahora mismo no tengo Vámonos ahora con el último Huevos al nido ¡Action! Toma dos No estoy haciéndolo bien Si lo coloco así Oh, ya Oh Ok Ok, ok, ok Bien Ahí está el primero Ahora podemos hacer lo mismo Con el otro lado Uh-huh Uh-huh Veamos Vale, otra vez Vale, otra vez Venga, ok, 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 ok Bien, primer huevo superado Quedan dos Vale, vamos a girarnos Me he dado cuenta de que Para este hay que hacerlo bien Y para ello hay que usar esto Hay que colocarlos bien Y hacer unos cortes Vale, vamos ¡Vamos! ¡Oh, oh, guapo! Uno de los huevos está listo Vamos a colocar ahora este Así Y al ataque ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Dos! Queda uno Como ya vi antes El más problemático Fue el primero ¿Por qué me odias? ¿Por qué avanzas en mi contra? ¿Por qué avanzas en mi contra? Pues así me voy a comer Haciendo huevos ratos Concha y torra ¡Vamos! 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 Vale, ayúdame. Vámonos. con mucho cuidado ya está tenemos un huevo queda el otro usamos venga 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 no me hagas sentir homer simpson vale vale estoy intentando que esto entre y 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 ya tenemos un mundo superado en tres vídeos en el próximo vídeo superamos más chao